¡Muy buenas noches, señores y señores! 12 de diciembre, se nos acaba el año. Apenas dos programas más para concluir este 2021 y entrar en la recta final de 2022 que esperemos sea el año en el que podamos volver a disfrutar de la Semana Santa en la calle. Como les decía, un domingo más, una noche más con todos ustedes en un nuevo programa de Nuestra Pasión. Vamos a tener un contenido importante e interesante porque se avecinan momentos buenos para la Junta Mayor de Semana Santa. Recordemos, el año que viene el próximo Congreso Nacional de Cofradías y el 75 aniversario de la Junta Mayor. Pero todo esto será el contenido del programa que una noche más llega a ustedes gracias a la colaboración y el patrocinio de Centro Comercial León Plaza. El Centro Comercial León Plaza patrocina este espacio. Y ya con todos ustedes de pleno y de lleno en este contenido de este nuevo programa de Nuestra Pasión. Como les decía, un año importante para la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa de León. No sólo el próximo Congreso del año 2022, que esperemos este año ya sí sea plenamente el que podamos tener ese Congreso con esa procesión extraordinaria, con tantos y tantos cofrades de todas las provincias de nuestra nación que vendrán aquí a León a conocer más plenamente nuestra Semana Santa. Bueno, pues todo eso será en septiembre. Y también este año 2022 coincide con el 75 aniversario de la Junta Mayor. Y la Junta Mayor presentaba estos actos del 75 aniversario y aprovechaba también para entregar el nombramiento de pregonera a nuestra queridísima amiga Laura Cordero. Esto fue en un acto que se celebró este pasado viernes y nuestras cámaras, como no podía ser de otra manera, estuvieron allí. Y en este acto de presentación del 75 aniversario de la Junta Mayor y de la futura pregonera, pues no podríamos faltar a la entrevista con nuestro obispo. Señor obispo, vamos entrando ya más en materia con las cofradías y con la Semana Santa. ¿Cuál es la impresión ya con unos cuantos meses en esta nuestra ciudad? Bueno, la impresión es que hay ganas de salir a la calle. Esa es la impresión y que afortunadamente creo que podremos este año, tal como van las cosas, por todos los cuidados posibles. Pero sí que hay mucho ánimo, muchas ganas, una verdadera devoción por salir a la calle, por vivir la Semana Santa de otra manera como se ha vivido estos dos últimos años. También como primicia, este museo en el que nos encontramos va a acoger la primera exposición temporal de pasos de Semana Santa. Un primer paso de lo que será el futuro museo, ¿no? Efectivamente, vamos dando pasos poco a poco y gracias a estas iniciativas y a otras que tenemos que procurar, pues podremos sacar adelante este proyecto sin ninguna duda. Tardaremos más o menos, pero todo se pondrá en marcha. Y esta exposición es la muestra de que esto va adelante. Como decía antes en la presentación de la pregonera, ya conocidos y bueno, con mucha expectativa para ese pregón de Laura Cordero, ¿no? Sí, creo que va a ser una pregonera que va a sacar su alma de papona y el alma de todos los papones va a estar representado en ese pregón y yo creo que, bueno, vamos a disfrutar de un muy buen pregón de Semana Santa este año. Muy bien, pues muchísimas gracias como siempre por atender a este medio y atender a este programa de la Semana Santa, nuestra pasión. Bueno, pues gracias a vosotros por preguntar y por estar presentes siempre. Muchas gracias. Gracias. Y en este acto de presentación del 75 aniversario de la Junta Mayor y de la próxima pregonera para la Semana Santa 2022, pues aunque tenemos una charla más en profundidad pendiente, que tendremos ya de cara más hacia la cuaresma, hoy sí que queremos preguntarle por estas primeras impresiones desde que te han entregado, bueno, desde que te comunicaron el nombramiento hasta ahora. Me imagino que una vorágine de llamadas, de felicitaciones. ¿Cómo estás viviendo estos momentos? Pues la verdad que muy agradecida. Me vino mucho agobio porque el día que me nombraron pregonera, pues es verdad que no esperaba tantísimo cariño y se volcó muchísima gente, tanto, bueno, a través de llamadas, mensajes y demás. Y con mucha presión porque solo quiero devolver ese cariño y en forma de pregón, claro, por supuesto. Nos comentabas ya en la presentación anterior cuando hablabas de ese futuro pregón y nos comentabas que vas a hablar un pregón sobre la Semana Santa, como no puede ser de otra manera, y que tienes ya la mitad preparado, ¿sólo la mitad? Os lo prometo, solo la mitad. Solo tengo la mitad. Sí, es así, al final, lo he dicho más veces. El año pasado tocó un pregón complicado y Suasús, que es un buen amigo mío, supo sacarlo adelante. Era muy difícil y él nos emocionó con él y tocó allí hablar del COVID. Yo creo que, bueno, es verdad que está presente y demás, pero en mi pregón no va a tener cabida y yo quiero hablar de Semana Santa y de cofradías, que es lo que toca y espero que salgan a la calle. Pues esperemos que, Silaura, quedas emplazada para el inicio de la cuaresma, para esa entrevista donde llevamos en profundidad. Nos hablarás de tu vida cofrade y también de ese futuro pregón. Eso está hecho. Muchísimas gracias. Nada, gracias a ti por atendernos en este programa de Nuestra Pasión. Y como no podía ser de otra manera, teníamos que pasar a la siguiente de las entrevistas para hablar con el presidente de la Junta Mayor. Manuel Ángel, buenas noches. Manolo, Marce, Manolo, que es más sencillito. Bueno, Manolo, es que este ambiente de confianza que tenemos los papones, pues son estas cosas, estos chascarrillos. 75 años de la Junta Mayor, un momento importante y con grandes actos y grandes previsiones por delante que nos habéis adelantado. Sí, bueno, tú las conoces, evidentemente. Estamos trabajando en muchas cosas y el año que viene, pues esperemos que nos deje la pandemia sea un año donde los papones podamos volver a salir a las calles, donde todo vuelva a la normalidad. Siempre me lo habéis escuchado, pues que no haya enfermos, que no haya personas que sufran, que no haya muertos. Entonces, nosotros lo verdaderamente importante sería eso, que eso se arregle y ya entonces sí, nosotros poder celebrar ese cumpleaños, esos 75 años, que duda cabe, es una celebración importante. Como ha dicho antes Eduardo, la Junta Mayor ha tenido buenos y menos buenos momentos a lo largo de estos años. Yo creo que ahora estamos viviendo un gran año, sobre todo por la colaboración y por la implicación de todas las cofradías, por el momento que estamos viviendo del Museo, por el Encuentro Nacional. Bueno, yo creo que es eso, que vivamos un gran año y que se sienten bases para seguir creciendo y, como ha dicho el Obispo, para seguir caminando juntos. Un museo que va a vivir su primera exposición en breves fechas. Sí, no quería yo anunciar demasiado, pero bueno, ya una vez que han empezado a entrar pasos y que la gente además lo ha visto y tal, pues sí, estamos preparando una exposición que va a ser una exposición catequética, una exposición que va a mostrar a todo aquel que venga a visitarla la pasión, muerte y resurrección del Señor. Digamos que desde la entrada de Jesús en Jerusalén hasta la resurrección. Vamos a tener aquí, no sé calcular ahora mismo, 25 o 30 pasos o imágenes, algunos tronos como los conocemos en la calle o las imágenes solamente. Alguna otra sorpresa, algún otro en ser y, bueno, pues eso, que nos permita de alguna forma acercar la Semana Santa y el museo a los leoneses. No va a ser una exposición que dure mucho tiempo, durará un mes, mes y medio, pero sí queremos que la gente por fin pueda venir al museo, que pueda conocer el museo y que aquel que sea de fuera y tenga ganas o uno de aquí pueda entrar y ver el museo, pues venga con esas ganas, porque es tener la puerta abierta ante cualquier evento y esto se llena de personas que entran a conocer nuestro museo. Por lo tanto, sí o sí tenemos que hacer esto de cara a estas próximas fechas. No sé si estará la Semana del 20 o la Semana del 28, son las fechas que barajamos para que la gente pueda comenzar a venir a ver la exposición. Una exposición que va a durar en el tiempo y que, bueno, pues tendrá también un carácter benéfico y que seguimos con la campaña del ladrillo para recaudar para que este museo sea una realidad. Sí, la campaña del ladrillo es eterna. Eso no... Yo creo que... Hay mucho ladrillo. Hay mucho ladrillo y hay mucha deuda, hay que seguir haciéndolo, ¿no? Pero sí, la entrada a la exposición va a tener un donativo, va a ser un donativo de dos euros o para aquella persona que quiera poder entrar más de una vez, que será muy habitual entre los papones, vamos a hacer una especie de carnet o, no sé cómo llamarlo, entrada total para la exposición, que van a ser cinco euros, para que la persona que quiera, en vez de pagar dos, pague cinco y ya pueda entrar y salir las veces que le dé la gana mientras esté en la exposición abierta. Un precio por el que todos ustedes no pueden perderse el venir a ver esta, que seguro será una magnífica exposición. Bueno, Manolo, pues muchísimas gracias por habernos atendido y a seguir trabajando por la Junta Mayor y por la Semana Santa. Gracias a vosotros, siempre estáis preocupados de todo lo que hacemos y nos dais difusión, por lo tanto, gracias a vosotros y a ti, ¿qué te voy a decir? Si estás ahí currando en la comisión permanente, pues, telespectadores, es un papo más, él presenta, pero es un miembro más, o sea, no penséis que Marce está afuera, Marce está aquí trabajando también por esta Semana Santa, que es la de todos. Somos de la casa y hay que sacar esto adelante. Gracias, Manolo. Y seguimos avanzando en el contenido de este programa y nuestro compañero José Antonio sigue visitando las sedes de las diferentes cofradías y hermandades de nuestra ciudad para seguir hablando en este nuevo formato del Paponeando, en el cual entrevistará hoy a la cofradía de María del Dulce Nombre, que esta semana pasada, el día 8, la Inmaculada celebró su fiesta, hubo un nombramiento de cargos de seises y, bueno, pues, nuestro compañero José Antonio se ha acercado también hasta su sede para hablar con estas hermanas de María del Dulce Nombre. Buenas noches. Una vez más entramos en sus pantallas a través de nuestras cámaras para hablar con ustedes de lo que nos apasiona, de lo que nos gusta, de nuestra Semana Santa. Y en este caso, en la sección Paponeando, vamos a tener una magnífica tertulia, sin duda, con la cofradía de María del Dulce Nombre. Posiblemente en el momento más adecuado, dado que hemos vivido hace escasas jornadas la festividad de la Inmaculada, la festividad de esta cofradía. Las mujeres de nuestra Semana Santa, que llegaron con tanta fuerza hace ya 30 años a nuestra Semana Santa y que hoy pueden hablar con todos los honores de lo que significan y de lo que marcan nuestra Semana Santa. Y voy a darles paso para que ellas mismas se presenten. Buenas noches. Yo soy Mercedes Gago y soy la abadesa de la cofradía. Hola, buenas noches. Yo soy Paqui Tuñón y soy la juez de penas de la cofradía. Muy buenas noches. Yo soy Patricia Merino y soy la secretaria actual de la cofradía. Bueno, comentábamos un poco fuera de micrófono que esta última semana, semana de esa festividad y de cantidad de organización de cosas, ha sido un poco locura. ¿Cómo se lleva todo ese barullo en momentos tan importantes para una cofradía como es la vuestra? Bueno, se lleva bien, pero con mucho trabajo. Partiendo de la base de que somos muy poca gente en la Junta, con lo cual trabajas el doble, digamos. Pero bueno, afortunadamente yo creo que salieron bien todas las cosas. Hicimos la renovación de los cargos y bien, yo creo que bien. ¿Qué significa para una mujer de María del Dulce Nombre reunirse con sus hermanas y esperar el Jueves Santo, entiendo, con impaciencia? Pues una gran ilusión, pensando que algunas vivimos aquella Semana Santa en que veíamos la procesión en la acera, éramos paponas de acera, con lo cual lo vivimos muy intensamente y con gran ilusión. Y comentábamos también que en la actualidad, entre las cosas que está intentando hacer esta cofradía, es reforzar aún más, porque ya era un grupo fuerte, el grupo de montaje dentro de la cofradía. Eso es, estamos creciendo en todo, aunque somos muy poquitas en la Junta, pero sí que queremos retomar un montón de cosas. Como dices, somos muchas mujeres que llevamos viendo desde muy niñas la Semana Santa que tenemos aquí en León y que desde bien pequeñas ser papón para nosotras no era fácil. Y ahora mismo con el grupo de montaje que estamos trabajando, tenemos un gran número de hermanas, sobre todo porque están todas muy deseosas, llevamos mucho tiempo sin salir, sin sacar una procesión a la calle y eso pues, bueno, nos ilusiona poder ir preparando y retomando cosas. Mercedes Abadesa, es verdad que como bien nos decía tu compañera de Junta, años sin sacar la procesión, no solo pandemia, sino que también años de lluvia, desgraciadamente. Hablando de esa pandemia, ¿cómo lo habéis podido llevar dentro de la cofradía? ¿Cómo habéis podido estar en contacto con las hermanas de la cofradía? ¿Cómo ha sido la situación en la pandemia? No ha sido fácil. En primer lugar, porque a nosotros la pandemia nos pilló intervenidas. Era don Javier Díez, nuestro comisario entonces, bueno, estábamos un poco limitadas, digamos. Hubo muchas cosas que no se pudieron hacer, pero por la situación en la que vivía la cofradía. Fue a raíz de levantarnos la intervención con don Julián, poco antes de marchar don Julián, el anterior obispo, y fue cuando nos nombró a nosotras como Junta ya con todas las de la ley. Justamente ahora ha hecho un año, en esta semana tomamos posesión el Día de la Inmaculada del año pasado, de 2020. Y, bueno, pues la situación no era fácil, pero bueno, ahí nos mantuvimos haciendo cosas, campañas de caridad, digamos, colaborando, donde se nos pedía ayuda y estábamos nosotros, la verdad. Cofradía, que como tú bien dices, ha estado intervenida, pero los que llevamos toda la vida en Semana Santa y os vimos nacer como cofradía con tanta fuerza, yo creo que nunca dudamos de que la cofradía iba a salir adelante. La gente en la calle, la gente de Semana Santa, yo creo que nunca tuvo dudas de María del Dulce Nombre en cuanto a salir adelante y fortalecidas, además. La verdad es que sí, todo el mundo nos ha apoyado y, bueno, nos están encantados. Que sí, que podéis, que vais a poder con ello, que sois muy pocas en la Junta, pero no os preocupéis, que la gente se irá animando y eso esperamos, que la gente se vaya animando. Y, bueno, ahí estamos. Habéis tenido hace poco, si mal no recuerdo, la Junta General, después de unos años, lógicamente, que por las circunstancias no se pudo. ¿Qué tal la presencia, la actividad de las hermanas? Bueno, dado que estamos en León y ya sabes tú que nos comprometemos poco, en esta ocasión han participado bastantes hermanas en esta Junta. Quizá por la necesidad de compartir, de vernos, de estar juntas otra vez, han participado bastantes hermanas. No tantas como nos gustaría, pero sí fue un nutrido número. ¿Y podemos decir que se ve a las hermanas con ganas, con ilusión, de recuperar ese Jueves Santo de María del Dulce Nombre? Hombre, teniendo en cuenta que en este momento somos la cofradía que más años lleva sin salir a la calle, por el tiempo, como comentabas antes, y por la pandemia. Salimos de una intervención que nos ha costado mucho llegar a un nivel de equilibrio y, sobre todo, de ahora avance hacia adelante. Entonces, las ganas, bueno, pues son inmensas. Por eso estamos muy ilusionadas con todo lo que estamos trabajando, porque se ve, gana, y decía Paqui que la Asamblea, pues no ha sido una Asamblea fácil, son dos años sin un contacto presencial, porque estos dos años de pandemia, pues se pierde mucha ilusión, gente, probabilidad de crecer, porque ¿dónde vivimos esto? En la calle, en Semana Santa. Dos años que esto no... Entonces, es lo que no queremos, que pierdan la ilusión las hermanas. Y como secretaria, que te toca una labor de esas que se hace siempre escondida, siempre se ha dicho, y lo hemos hablado con las cofradías, que en estas tertulias os han precedido, que en estos dos años, por lo menos, era difícil hacer altas, porque somos leoneses y tenemos que ver para creer, o sea, queremos ver a las cofradías en la calle para apuntarnos y animarnos y salir. Es difícil hacer altas y también puede ser complicado mantener a las hermanas. ¿Cómo ha sido la cosa? ¿Se ha mantenido más o menos un número de hermanas importante? Pues en nuestro caso, puedo decir que no hemos tenido muchas bajas. Sí que es verdad que ha disminuido el número de altas, ya que siempre en la época de Semana Santa, pues las casetas y luego la gente de a pie de calle y, bueno, sobre todo niñas que empiezan ya a cumplir una edad o nacimientos, sin querer todo eso se ha parado un poco, pero no hemos tenido, no hemos sufrido un gran número de bajas. Realmente, te puedo dar hasta, no quiero ser muy concreta, pero yo creo que en estos dos años habremos tenido cinco o seis bajas, o sea, realmente no ha sido un número muy, muy elevado, ni muchísimo menos. No, no lo he expresado. Hemos a diez hermanas por circunstancias, pero no ha sido, pero claro, tampoco se han sumado números importantes porque es esa Semana Santa donde, pero yo creo que todas las cofradías donde más se suman hermanos. Yo creo que todos esperamos que este próximo año, si Dios quiere, desde luego, y la pandemia lo permite, podamos salir a la calle y los que no se hayan sumado en estos tres años lo hagan, digamos, un poco de golpe, que ya digan, bueno, ahora ya sí, ahora ya me merece la pena. O sea, yo soy de los que pienso que el mes antes de Semana Santa va a haber altas en todas las cofradías, si realmente la gente ve que al final sí se va a poder salir, porque claro, la gente también está un poco pendiente de, a ver, qué dicen las autoridades, parece que la cosa ahora vuelve un poco tal, pero yo creo que la cosa promete, al menos es mi opinión. Bueno, yo, como dice nuestro conciliario, don Manuel Flaquer, no podemos perder la calle. Es que no podemos perderla, pero claro, con las limitaciones que ha habido, entonces, yo creo que es un reto muy importante, lo que tenemos por delante todas las cofradías ahora mismo, de cualquier ciudad en la nuestra, bueno, pues para nosotros mucho más, claro, pero yo creo que es un reto que todos tenemos, que recuperar la calle y volver y que esto pues pase y que todo vuelva a una normalidad. Esperemos que así sea. Mercedes, dos años sin pisar la calle, dos años donde no se pueden ver de ninguna cofradía novedades, pero me imagino que esta cofradía, como otras, con ciertas novedades pendientes de poder llegar a sacar en Semana Santa. Esperemos que sí. Estamos en trámites, a punto de terminar un proyecto, pero de momento ahí estamos. Bueno, cuando se pueda hablar del proyecto, sabéis que aquí tenéis vuestras cámaras y si lo queréis dar a conocer, será un honor poder hacerlo así. Así lo haremos. Como papona y además como persona de León, ¿qué sientes cuando el Jueves Santo ves a María del Dulce Nombre en la calle? Mira, hace tantos años que no la vemos, la hemos visto en el patio preparada para salir, pero sin salir. Pues, en principio, una pena tremenda, porque después de todo el trabajo que ha costado montar esos pasos, bueno, porque es mucho trabajo y muchas horas de dedicación, y luego, bueno, pues se echafó todo en eso, en cinco minutos. Pero, de todas formas, es un honor, es un orgullo. Yo, además, es que pertenezco a una saga de paponas. En la cofradía somos doce más una, voy a decir como Ángel Nieto. Entonces, pues sí, la verdad es que es mucha ilusión y ahí estamos. Y esperemos estar, pero ya. Yo recuerdo veros por última vez desde un balcón en la calle Ancha, y recuerdo estar entre otras personas como Marcelino, muy conocido, sin duda, en este programa, porque es quien lo dirige, y comentábamos que daba gusto ver la organización, tanto dentro de los pasos como de filas, que lleva María del Dulce Nombre. La verdad es que sí, somos muy organizadas. Creo que somos de las pocas cofradías, bueno, no me quiero aventurar, porque a lo mejor, pero nos tallamos todos los jueves santo, todos los pasos, para que el paso vaya, perfecto. No sobresalga nadie, ni por delante, ni por arriba, ni por abajo. O sea, queremos llevar... María del Dulce Nombre cayó muchas bocas prácticamente desde el principio. Sí. Y lo digo como papón también de acera. Yo creo que el primer año de María del Dulce Nombre estaba todo el mundo en la acera como esperando el fallo, por decirlo de alguna manera, porque somos así, en León es que somos así. Es que parece, es como cuando se habla de fútbol, que parece que más de ser de un equipo soy contrario al otro, ¿no? Pues esto parece un poco lo mismo. Sin embargo, se callaron muchas bocas desde el principio, porque desde el primer momento las cosas se han hecho bien. Sí, por lo menos se ha intentado y yo creo que han salido bien. Bueno, yo no puedo hablar desde el principio, porque no estoy desde el principio en la cofradía. Paqui sí, y os lo puede contar, pero creo que la gente estaba, lo que tú dices, esperando un fallo y no lo hemos tenido, o por lo menos hemos intentado no tenerlo. Y Paqui os contará mejor los primeros años. Bueno, yo era una de esas leonesas que dudaba de la fiabilidad de la cofradía. Yo aquel lunes santo salía a verlo, claro, me emocionaba mucho poder participar. Yo también tengo la familia papona, pero hombres. Entonces yo salía a la calle un poco en perspectiva a ver cómo va a ser. Cuando las vi por la calle ancha no se me ha olvidado aquella imagen. El martes me hice de la cofradía, el martes siguiente me hice de la cofradía. Aquel año no salí, porque obviamente no tenía túnica, pero desde aquel momento aquí estoy. Y creo que lo que nos une es a las mujeres de León a luchar por una misma idea, tener nuestro sitio en Semana Santa. Estar donde os merecéis al fin y al cabo, porque lo hemos comentado ya en más programas, porque hay cofradías mixtas, etcétera, etcétera. La mujer llegó a León al comienzo de los años 90, cuando se fundan muchas de nuestras cofradías actuales. Y realmente la fuerza que trae la mujer es lo que impone ese crecimiento en nuestra Semana Santa. Sí es verdad que igual a nivel de hombres también surgen cofradías, pero no dejamos de ser los mismos apuntados igual en muchas. Con lo cual ahora, 25 o 30 años después, ya no estamos para los mismos trotes que hacíamos antes y por eso ahora igual faltan braceros en algunos pasos, etcétera, etcétera. Pero las mujeres, y no hablo solo ya de María Dulce en hombres, sino de otras cofradías, han venido a potenciar la Semana Santa, a hacer crecer cofradías que se estaban muriendo y a evolucionar la Semana Santa, porque cuando eran siete cofradías, yo, amante de la Semana Santa, llevábamos años que todo era lo mismo. Entonces la evolución está ahí, creo yo. Y tenéis mucha culpa, las mujeres. Ten en cuenta que nosotras, a nuestras niñas, las sacamos desde el primer momento. En todas las cofradías se hace. Pero ahora mismo tenemos tres o cuatro recién nacidas que están... Queremos apuntarlas, queremos bautizarlas primero. O sea, que nosotras tenemos como mucho interés, por eso que nos ha costado tanto luchar y que hemos ido consiguiendo. Y tiramos de nuestras hijas. Y las hijas seguirán tirando y por lo menos es la sensación que da. Porque además, siempre lo hemos dicho, a nivel de cualquier tipo de actividad, sean deportivas, sean culturales, sociales, lo que sí tiene la Semana Santa, que no tienen otras cosas, es que se puede compartir en familia. O sea, puedes ver abuelas y abuelos con sus hijos e hijas, con sus nietas y nietos, ir de la mano con su túnica a su procesión o a sus procesiones. Eso no se ve en otras actividades. No ves a un padre con su abuelo y con su nieto jugando en el mismo equipo deportivo, por ejemplo. Es imposible. Pero la Semana Santa tiene algo especial. Que la llevamos en el corazón. Y que sea por mucho tiempo. Y hablando precisamente del corazón, a mí me gusta hacer a todos nuestros colaboradores, en este caso a vosotras, una pregunta sentimental. Me gustaría que me hablaseis de un momento para vosotras de sentimiento de vuestra cofradía a nivel procesional y otro fuera de Semana Santa o fuera por lo menos de procesión. Pues no sé cómo puede ser la festividad o cómo puede ser un momento que os reunís o cómo puede ser un acto que hacéis. Pero seguramente todas vosotras tenéis, bueno, todo el mundo me dice que hay miles de momentos, pero seguro que hay alguno que destacaríais. Pues yo tengo uno. Vosotras no sé. También. Entramos, se retira la procesión, estamos cansadas. Yo voy en el último paso. El primero hace casi una hora que llegó. Y entrar en el patio y ver todo el mundo en silencio, esperando, es emocionante. Y ver cómo al final todas nos aplaudimos. La verdad es que es emocionante. Y fuera de Semana Santa, ¿algún acto, alguna cosa que realice la cofradía, que destaques, que te llene de alguna manera? Mira, te llenan, pero no es Semana Santa. Entonces es más jocoso, quizá la romería. Más divertida, más, pero no es ese que llevas dentro, no. Son esos momentos de la Semana Santa. Bueno, pero la romería vuestra también es un momento muy de unidad, muy de estar juntas. Una alegría, pero de sentimiento, ese sentimiento profundo de unidad, de… Bueno, yo en ese patio tengo muchas anécdotas que te llegan al corazón, muchos años. Para mí, el momento más bonito fue la primera vez que entré en el patio de los franciscanos con mi nieta en brazos. Tenía meses vestida, claro, de papona. En lugar de un capillo llevaba una capota, pero para mí eso fue muy importante. Y la llevamos a la cruz, que era el paso que… Y la llevamos toda la familia, digamos, y a mí aquello me emocionó, la verdad. Bueno, lo he recordado y todavía me emocionó, la verdad es que sí. Cada uno tenemos sentimientos, y más con nuestros hijos o familiares o demás, que son momentos que nos marcan. Y fuera de Semana Santa, ¿qué destacarías? La romería es muy importante, porque la gente, lo que decía Paqui, vamos de fiesta, vamos muy bien. Pero también a mí me gusta mucho el día de la cruz, que lo hacemos aquí, en la parroquia de San Martín, junto con las cofradías de la parroquia, y es un momento muy bonito. Se procesiona aquel Cristo, y nos das colaboramos, formamos parte de la parroquia, y para mí es muy importante también esa procesión. Sí, porque si hay una parroquia, Semana Santa, sin duda es la parroquia de San Martín. Totalmente. Real Cofradía de Minerva y Veracruz, Redención, María del Dulce Nombre, y luego esos actos. El Cristo de fuera de San Martín, o sea, es muy de cofradía esta parroquia, ¿no? Y en tu caso, ¿qué destacarías? Uy, ¿tengo tiempo? Bueno, todo es empezar. Bueno, yo, es un poco anecdótico, y te vas a reír, pero bueno, yo también soy bracera de la Cruz, y bueno, pues yo siempre voy un poco como haciendo ahí la guasilla, porque bueno, vamos atrás del todo, somos las pequeñitas, y siempre cuando pasamos por la rúa ya de recogida, imagínate que vamos rotas, y hace años es como, mmm, como huele a bocadillo de calamar, y cosas así, bueno, que son un poco anecdóticas, y que bueno, a nivel un poco personal, decirte que somos mujeres, y también tenemos una época en nuestra vida, en la que, bueno, pues muchas hemos sido madres, y también, pues ese año no pujas, o estás que puedes, que no puedes, o sales con tu barriguita, o, bueno, y eso yo creo que también es muy sentido para las mujeres, ese periodo que, bueno, pues también siendo cofrades para ser mujeres, pues nos toca vivir. Y, te voy a decir también que, con respecto a montaje, que hablábamos antes, y a, bueno, pues también un poco esa unión con otras cofradías, y cuando nos juntamos, y este año hemos tenido esta Semana Santa que fue atípica, el Jueves Santo, pero a mí especialmente me gustó, porque nosotras estábamos intentando salir arriba y sacar a flote de muchas cosas, y precisamente aquí en San Martín tuvimos, y seguimos teniendo, pero, bueno, tuvimos muchos momentos de ayuda con otras cofradías, y eso, pues, pues ahí queda, que nos hace, bueno, que seguir. Pues mira, yo voy a recordar un momento, ahora que hablas de ayuda entre cofradías, que yo viví en primera persona con María del Dulce Nombre, estando en la Junta del Cristo del Gran Poder. Esos rumores, esos comentarios, mira, se pisa, llegan a la catedral unos antes que otros, no sé qué, y decidimos con la Junta de María del Dulce Nombre en aquel momento decir, es que no es así, es que la intención es buena, pero cualquier cosa te puede retrasar, y decidimos hacer una entrega de un ramo del Cristo del Gran Poder a María del Dulce Nombre. Y aquel primer abrazo entre los tres miembros de una Junta y los tres miembros de otra, es de verdad emocionante, poca gente lo vio, poca gente lo sabe, porque hay cosas que es más para que queden en el interior, y esas cosas pues son de agradecer realmente. Es que realmente esa es otra parte de lo que es esta Semana Santa Nuestra, esa unión de cofradías y esas vivencias que no son solamente el día de la procesión, entonces hay muchísimas cosas que se viven, no de cara a todo el mundo, a que te vea el paso o qué bonito quedó, pero el día antes o esas bajadas de tronos, esos montajes, esas preparaciones, se viven cosas pues muy bonitas, y eso no lo puede ver todo el mundo. Hace poco tiempo, antes de la pandemia, yo recuerdo una frase que me gustó, no voy a decir de quién, no es mía, obviamente, pero sí me encantó, que siempre se decía, bueno, vamos los de los grupos de montaje a ayudar a las Marías, y recuerdo que alguien que dirige un grupo de montaje dijo, ahora van a venir las Marías a ayudarnos a nosotros. Eso es una evolución importante, sin duda, no solo porque ya tenéis ese grupo bien montado, sino porque la gente valora ahora mismo a María de Dulce Nombre a todos los niveles. Yo creo que además cada día más, porque hemos pasado una época difícil, pero sí, ahora mismo, bueno, si fuera yo la que dijera vienen a ayudarnos, yo diría, no nos digáis las Marías, que no, que no somos las Marías, pero realmente es así, y sí que, bueno, pues, nosotros hemos, porque, bueno, es verdad, a veces, pues, meramente porque no tenemos la misma fuerza que los hombres, y esto es así, y siempre hemos recibido muchísima ayuda. Bueno, pero creo que habéis demostrado que quererte es poder, y ahí está María de Dulce Nombre, con una procesión magnífica en la calle, y con un resultado que, bueno, que todos tenemos ganas de volver a ver como papones de acera. Mercedes, Abadesa, ¿llegan las Navidades algún acto, algún evento, alguna cosa solidaria? Seguro que algo hay por ahí, ¿no? Bueno, pues, el día de la Junta General promovimos la campaña del kilo para la parroquia, para la Caritas parroquial, bueno, se trajo bastante alimentos y tal, y ahora, de cara a la Navidad, pues, tendremos una donación también de monetaria, que es lo que hace falta, porque Caritas, bueno, en todos los sitios y a todos los niveles, pero aquí, los domingos por la mañana, hay unas colas ahí de gente, y mira que tienen puesto el cartel, Caritas parroquial, tal día, tal hora y tal, nada, pues, ese día van, pero el otro y el otro y todos. Entonces, hay mucha necesidad, hay muchas familias en el barrio necesitadas, y, bueno, colaboraremos con ellos, claro que sí. Y es poco más o menos el primer mandamiento de las cofradías, ¿no?, el ayudar a nuestras hermanas, hermanos, a parroquianos, etcétera, etcétera. Pues, desde aquí, casi no nos queda más que agradecer a nuestras hermanas de María Dulce Nombre que nos hayan recibido en su casa tan amablemente, que nos hayan traído a este magnífico marco, que es la parroquia de San Martín, y que, desde luego, como bien le decíamos a su abadesa, cuando las cosas evolucionen y se puede hablar de esas novedades, aquí tenéis nuestras cámaras y, si hay cualquier tipo de presentación o demás, pues, será un honor venir a estar con vosotras y a que nos contéis sobre esa evolución y que Dios quiera, y lo decimos delante de él, además, que este año podamos procesionar y podamos ser papones de túnica y de acera y todas y todos seamos hermanas y hermanos de esta nuestra Semana Santa. Por supuesto, cuenta con ello, que nada más que tengamos noticias, lo comunicaremos. Pues, muchas gracias, de verdad, ha sido un placer. Estar en vuestra casa, que nos hemos sentido como la nuestra. En estas cámaras tenéis la vuestra también. Gracias. Y, señoras y señores, la próxima semana seguiremos paponeando de tertulia con nuestras cofradías, hablando de lo que nos gusta a todos, nuestra pasión, la Semana Santa. Buenas noches. Y vamos ya con la última de las secciones de este programa, la sección en la que Carlos y Suasús siguen escudriñando la historia de nuestras cofradías de la mano de gente, de personas muy vinculadas a la historia de ellas mismas. ¿Dónde nos llevarán hoy? Esto se lo ofrecemos en Capillos Arriba. Llega el día de la procesión y todo se encuentra en su lugar. Todo perfectamente preparado. Imágenes, tronos, enseres, almohadillas. Y todo eso sucede gracias a la labor asnegada de los grupos de montaje. Durante todo el año y especialmente en los días previos a la Semana Santa. Nuestro invitado de hoy ha formado parte del grupo de montaje de la cofradía de Angustias durante muchos años y nos puede contar de primera mano cómo han evolucionado los preparativos en ese montaje en la cofradía, especialmente de cara a las procesiones, puesto que la evolución es más que evidente a lo largo del tiempo. Y él además era el jefe de ese grupo de montaje, quien les coordinaba a todos los montadores. Hoy se levanta el capillo Santos Pintor Machín. Una pregunta acostumbrada, un clásico. ¿Quién es Santos Pintor Machín? Cuéntanos. Pues Santos Pintor es un currante que estuvo 35 años en la fábrica de motores Piva. Anteriormente estuve en Bilbao trabajando en una fábrica de los pistones Borgo, en Tarabuzi. Y de allí me vine para León, porque me conoció don Antonio Vázquez, que era el dueño de Piva, y me dijo que si era de León, y dije que sí, y me dijo que si me interesaba venir para León, que él tenía perspectivas de hacer una fábrica en condiciones, y que había visto el cuarto de la herramienta que había en Bilbao donde yo estaba, que le interesaba que viniera. Y entonces en el 61, pues me vine de Bilbao para León. Y aquí, pues aquí me casé, entré en Piva y hasta que me jubilé. 35 años en Piva seguidos. Y aparte, Santos, de un trabajador de Piva, también eres un papón. También papón. ¿Cómo nace tu relación con la Semana Santa Leonesa? Pues al ser Guillermo Cofrade. ¿Guillermo tu hermano? Mi hermano. Al venir yo de Bilbao para acá, pues entonces él me hizo hermano de Angustias y de Jesús, de los dos, y ahí pues ya empezó todo el proceso, pues luego ya aquí con los dos hermanos Canurria, pues esos eran los que montaban los pasos. Y yo pues venía aquí y les echaba una mano, y ahí fue donde aprendí el montaje de los pasos. ¿Cómo era la Semana Santa que tú recuerdas más de niño, cuando viniste, cuando volviste a León de Bilbao? ¿Cómo era aquella Semana Santa? Cuéntanos un poco. Hombre, es que yo la Semana Santa, yo cuando la conocí, pues fíjate, no era nada más que media docena de pasos, y en la oración del huerto que pujaba mi difunto padre, iban cuatro. En el Eceumo, pues más o menos lo mismo, en el prendimiento, los pasos que había. En Angustias, pues lo mismo, cuatro, porque en Angustias, la Virgen de Angustias estaba en Santa Anonia. La Soledad estaba aquí, que era el hospicio, y en la urna estaba en el convento de las monjas, ahí de la calle La Rúa. Entonces, en la nave, que cuando se hizo lo de la nave, pues allí estaban los pasos en el suelo, porque no había más pasos. Los atributos eran los seminaristas, los que llevaban las bandejas. Y luego ya, pues oye, poco a poco la cosa se fue progresando. Ya cuando se inauguró el yacente, en el yacente, pues se pujó en el trono de la urna, porque no tenía trono. Y luego a los dos años ya se hizo, bueno, lo hizo como este chimín, hizo una parrilla para el yacente. Tal parrilla que salimos de procesión, y estaba lloviendo casi como a jarros, bastante agua, pero bueno, salimos a la calle. Y hicimos el recorrido Santa Anonia, todo ahí de arriba, para salir con la calle ancha, la calle El Cid, e ir a San Isidoro. Y donde el cartel de los del Cid, que había allí un cuartel militar, allí se rompió el trono del yacente. Y tuvimos que venir aquí a Santa Anonia a coger el carro de los hermanos Canurria, Pedro y el otro, y cogimos el yacente y lo tuvimos que traer para acá. La procesión siguió, pero el yacente para Santa Anonia. En aquella ocasión de lo que llovía, pues el yacente le salía el agua por los brazos para arriba, y pujaba un tal irundino nava, que tenía una joyería aquí en la calle ancha. Bueno, sí, la calle ancha debe tener una y otra no sé dónde más. Y allí acompañó con trapos y papeles, secábamos el agua al yacente para que se secara. Claro, Santos, porque tú fuiste montador durante muchos años en Angustias, pero ¿qué significa ser montador? ¿Qué es eso del grupo de montaje? ¿Qué son las labores de montaje? Pues bajamos y bajamos a la nave lo que se necesite para el paso. Si necesitas unos tornillos, tienes que prepararlos, porque a ver la medida, porque aquí cuando subes el trono, aquí para Santa Anonia, aquí ya subes el cajón con la herramienta que necesitas para cada paso. Y preparar para todos los pasos, cuando aquello eran pocos pasos, pero ahora ya son doce, al menos, y ahora ya hay que ser más extensivo. Santos, entonces, por lo que nos cuentas, ha cambiado mucho el tema del montaje desde que tú comenzaste con los Canuria, como nos has dicho antes, a la actualidad. Se ha cambiado mucho lo que es el montaje. ¿En qué es lo que ha cambiado? ¿En qué notaste tú más la evolución? En todo, porque mira, en el montaje de aquella, cuatro o cinco personas éramos, de aquella. Y en cuanto al montaje, pues eso, ahora tienes todo cajones, la misma colocación de la herramienta, las bellotas, tiene cada paso, tiene lo de él. No está todo en un montón, por ahí. Santos, decíamos antes que lo que es la labor del grupo de montaje ha cambiado mucho con los años, también teniendo en cuenta que hasta hace no mucho tiempo, Angustias solo procesionaba los años pares, si acaso, bueno, los lunes en la procesión del peregón. ¿Cómo se vivían aquellos tiempos? Los que Angustias, pues eso, solo salía el lunes la Virgen de las Angustias y luego la procesión del santo entierro a los pares. Pues nada, como no había nada, porque tampoco tenías más que hacer. Hacer lo que se iba haciendo para los demás pasos, sí, que se bajaba todos los sábados. Pero en cuanto a la procesión, pues como no había más que ese día, no había más. Y luego ya cuando se empieza a salir también el martes con el dolor de nuestra madre, aunque se salía todos los años, me imagino que también el montaje era distinto un año par, un año impar, ¿no? Claro que sí, porque el año que salimos par, pues cuando está la procesión el lunes en la calle, nosotros estamos aquí y cogemos los pasos que tienen que salir para el martes. Entre ellos ahora, por ejemplo, las tres vírgenes, las lágrimas, la soledad y Angustias. Pues mientras la procesión está en la calle, nosotros estamos aquí. Y el lunes, como sale Angustias solo, pues ese día le tenemos armado para el martes. Y así sucesivamente. Y si luego ya es la procesión todas, pues el viernes de Dolores empezamos a subir los pasos de Santa Olaja para subirles aquí, a la nave, aquí a la carpa. Eso ya el viernes de Dolores. Y de ahí ya, pues hasta el viernes santo. Toda tarea, todos los días, a las tres de la mañana, a las nueve de la mañana aquí, y así sucesivamente. Santos, desde su fundación en el año 1993, ha sido durante 25 años, si no me equivoco, el jefe del grupo de montaje. ¿Qué supuso para ti coordinar a ese grupo que cada vez era mayor y con más responsabilidades? Pues mira, fuimos recogiendo por mediación de uno, la mediación del otro, pues todo, pero todos amigos y todos con ganas y con ilusión de entrar en el montaje de Angustias. Porque éramos al principio cuatro o cinco. Que digo, Santos, que durante tantos años formando parte del grupo de montaje y coordinándolo, habrás tenido muy buenos recuerdos, pero supongo que también haya momentos que no hayan sido tan buenos, ¿verdad? Bueno, los malos, los malos se pasan enseguida. Los buenos son los que duran. La ilusión con que lo hacen las cosas, eso es lo que vale. Lo malo, bueno, pues te quemas un rato y dices, va, va, a olvidarlo, a pasarlo. Pero los buenos sí, los buenos sí. Sí, porque se disfruta de las buenas cosas. De lo malo no disfrutas, te quemas encima, porque ves que te salen las cosas mal y eso pues no gusta. Y si en cambio cuando salen las cosas bien y todo con buena armonía, buena confianza entre unos de ellos y los otros, pues da gusto trabajar. Santos, entre las muchas experiencias, como comentábamos, que has vivido dentro del grupo de montaje, quizás una de ellas por especial fue la del Yacente. Si no me equivoco, era la segunda vez que salía a la calle y tuvisteis algún percance con las parrillas o algo así. Cuéntanos, cuéntanos, ¿qué pasa? A ver, la primera vez fue la que rompimos en la calle El Tiz y luego esa pues se rompió y con el carro para acá. Pero hubo otra procesión que hicimos, que hicimos la procesión normal, de aquí a la Plaza Mayor con dirección a San Isidoro. En esa, aquella parrilla le habíamos hecho, pujabas por la parte de adelante y la parte de atrás y el Yacente quedaba en el centro de la parrilla. Y por el medio entonces, como ahora, no pujaba a nadie, ¿no? Nadie, aquello estaba vacío, pujabas de aquí para adelante y del otro lado para atrás. ¿Iba más bajo el Cristo o iba a la misma altura? No, iba para abajo, iba para abajo, para que se le viera. Aquel paso, pues los de las flores pusieron adobe para sujetar las flores. De seco aquellos adobes pesaban casi 80 kilos. Y aquel día que llovió y en la Plaza Mayor llovió todo lo que quiso y más, pues aquello cimbreaba. Parecía, parecía aquello un barco flotando. Porque claro, tú pujabas de aquí y de aquí y el otro, pues se movía. Y con el peso, se comentábamos que si teníamos que hacer toda la carrera, tenía que venir las flores de Durruti a llevarnos para Santa Anonia, porque no podíamos con el paso. ¿Y acabaste la procesión? Sí, pero de la Plaza Mayor, como llovió, pues se suspendió. Y entonces, eso fue lo que nos salvó. Que no tuvimos que llegar a San Isidro y volver para acá, porque si no, no habíamos llegado. Esa fue la experiencia más negra del Yacente. Sí, esa fue la peor. Santos, después de tantos años vinculado así de forma muy directa a la cofradía de Angustias, ¿nunca te propusieron entrar en la Junta de Seises? Sí, pero yo nunca quise. ¿Por qué, hombre? ¿Por qué? Pues no, a mí los cargos no me gustan. Ya tenía bastante con estar en el cargo del jefe del grupo de montaje, y con eso yo era feliz. Y del grupo de estar remetido de seis, no, no, no era para mí. Santos, si echases la vista atrás y recordases todas las muchas vivencias que atesoras en torno a la Semana Santa, ¿con cuál te quedarías de ellas? Pues con la que me quedaría con más ilusión fue el día que me hicieron el homenaje por ser el llevar tantos años de jefe del grupo de montaje. Fue toda la ilusión y el comportamiento de toda la Junta y de todos los compañeros del montaje, fue el día más feliz de mi vida. Fue el día más bonito de mi vida. Y el orgullo que tengo de que se acordaron de mí y yo me acuerdo de todos ellos, porque fue una convivencia muy, muy, muy grande. Esa fue la más ilusión que me ha hecho. Santos, ya para ir concluyendo, ¿qué futuro crees que le espera a la Semana Santa de León? Pues hombre, yo pienso que cada vez tiene que ir a mejor. Ha mejorado mucho. En categoría de todo, en tronos, en todo, de todo. Antes era una cofradía pobre, esa y la que había. Pues Santos, te agradecemos mucho que hayas compartido tus experiencias, tus vivencias, todos los recuerdos que tienes que no son pocos relacionados con la Semana Santa, haberlo compartido con nosotros y con nuestros espectadores a los que esperamos una semana más en Capillos Arriba. Y llegamos, llegamos al final de este programa de Nuestra Pasión. Como les digo, todas las noches, cuídense, mantengan las distancias, utiliten el gel. Entre todos seremos capaces de volver a la normalidad que nos permita disfrutar de la Semana Santa y esa. Es labor de todos. Les espero el próximo domingo en un nuevo programa de Nuestra Pasión. Muy buenas noches y que descansen. El Centro Comercial León Plaza ha patrocinado este espacio.